La pelota que la tiene Jonathan Rodríguez, abren para el Pumita Rodríguez, el Pumita Rodríguez que pasa a la mitad de la cancha, hasta ahí va, después como que se queda, la tiene 3 a 3, apoya con Felipe Carvallo, reitero, tiene que aparecer más, la tiene Carvallo, le mete un gran pase para el Puma, el Puma y el pase al medio, ahí mano, 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 penal, 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 sí señor, sí señor, lo cobró Tejera, increíble, al fin, aleluya, 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 Tejera cobrando un penal, señoras y señores, que si no lo cobraba Menchi, lo iba a cobrar el VAR, porque fue tremenda mano, y señoras y señores, acá en el gran parque central, en un partido cerrado, difícil, malo de Nacional en líneas generales, a los 32 minutos debe aparecer más Carvallo, decíamos, reclamamos que aparezca más, y bueno, y apareció con un lindo pase para el Pumita Rodríguez, que pisó el área, apareciendo por sorpresa por la derecha, la mandó al centro y metió la mano en Zaguero, Tejera y es penal bien cobrado, que atención la pidió Moncelio Nacional. Le va a pegar Moncelio, cuando reclamaba que aparezca Carvallo, le metió un pase bárbaro, la sorpresa que pedíamos, para que pique el Pumita, que también le pedíamos que ocupara el espacio, muy buen paso, buena combinación de Nacional, por derecha del centro, y penalazo, bien cobrado, le va a pegar Moncelio, y si Nacional logra pegar primero el partido, va a ser otro. Vamos Nacional, va a pegarle Moncelio, cuando yo me pregunto cuánto va de este primer tiempo. Van 33 minutos del primer tiempo, informó Cati Vila Hermanos, en promoción de su inimital ministra. Pasión Tricolor, la radio del hincha. Pasión Tricolor. Aquí en el Gran Parque Central, a los 33 minutos, Nacional tiene la chance de ponerse en ventaja, Nacional tiene la chance de poner el 1-0, va a pegarle a la pelota Manuel Moncelio, de un partido hasta acá, que no pudo trascender, hasta acá un partido que no pudo, bueno, trascender Manuel Moncelio. Va a pegarle a la pelota Nacional, vamos por esta, va a pegarle Moncelio al palón, controlar con Abdón Porte, se mueve Riquera, busca Nacional con Moncelio, abrir la cuenta. ¿Va a dar la orden de Jera o qué? ¿La está revisando el bar? ¿Qué pasa, Menchi, que no se ejecuta? Hay chequeo bar, ¿eh? Hay chequeo bar de la jugada, atención, ¿eh? Atención, hay chequeo bar de la jugada, ¿eh? Dame alguna, ¿eh? Que la están chequeando con Óptica San Roque. Pasá por Óptica San Roque y vea la diferencia claramente. Un abrazo grande para los amigos de Óptica San Roque, ya sabés, si necesitas una óptica, es en Óptica San Roque, dale, dame otra, Seba. Gol Rentacar tiene promociones que no te podés perder, reservá tu vehículo, vive la mejor experiencia, golrentacar.com.v. Cumplió 15 años. Bueno, sigue revisando el chequeo bar, vamos a ver, dame alguna otra que todavía no... O sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ¿eh? Ahora sí, va Moncelio, va por el primero, Moncelio. Gol, 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 gol. Gol de nuestro querido Nacional Manuel Moncelio. Fuerte al poste izquierdo del arquero Requena para los 34 minutos, al filo de los 35, pasar a ganar Nacional en un partido cerrado, donde no nos salían las cosas, donde Fénix marcaba muy bien, donde Nacional estaba jugando hasta acá mal. Nacional pone el primero, tras un penal bien cobrado, después de un pase de Carvalho, donde el Pumita la mandó al área, metieron la mano, el árbitro Tejera cobró el penal, increíble, aleluya. Y Moncelio, dije los pateos yo, ante tanta incertidumbre en los penales Nacional, que el Puma, que Carvalho, Moncelio. Nacional 1, Fénix 0, Nacional lo más. Un gol fundamental, en un momento importantísimo del partido Nacional, había crecido un poquito porque manejaba la pelota, pero no pisaba el área. Nos costaba mucho generar un muy buen pase de Carvalho, el centro del Pumita, el penal para Nacional, la oportunidad que la pidió toda Manolo Moncelio, que no había tenido un buen partido, la muy buena ejecución. Y en un momento clave de un partido muy difícil, Nacional logra una cosa que es una virtud para este partido, pegar primero, hacer el primer gol, abrirlo, y ojalá ahora se dé otra clase de partido donde Nacional pueda tener más espacios y abrocharlo cuanto antes. Bebiste el gol con pasión tricolor.